Descinta a mi gente, despinta a mi gente Ya llegó, ya llegó, la hora que se le va Me pasa a mi gente, despinta a mi gente Prueba, que prueba, que prueba, porque somos un gente En todas partes que estamos, somos a mi gente En todas partes que estamos, somos a mi gente En todas partes que estamos, somos a mi gente En todas partes que estamos, somos a mi gente Descinta a mi gente, despinta a mi gente Ya llegó, ya llegó, la hora que se le va Descinta a mi gente, despinta a mi gente Prueba, que prueba, que prueba, porque somos a mi gente En todas partes que estamos, somos a mi gente